Debo destacar que este anime es una adaptación del manga, novelas que es lo que vamos a hablar ahora y obviamente lo que no puede faltar, relleno. El arco de la academia está sacado de una novela, pero que es lo que le diferencia de un manga? Pues en resumen, las novelas tienen mucho texto y mucho más diálogo, con pocas viñetas e ilustraciones. En cuanto al manga, tiene más dibujos y es más entretenido visualmente, con diálogos moderados y ya saben, como un cómic. Y ahora, las novelas de Burrito, ¿son canónicas o no? Pues lastimosamente sí son canónicas, pero son aburridas. Tanto que Kishimoto se la fumó bastante para crear estos cuentos para dormir. Todo empieza con un futuro post apocalíptico, con una aldea de la hoja destruida otra vez. Y aquí nos presentan a nuestro protagonista ya de grande, Burrito Uzumaki. Madreándose contra un joven, al que llaman Kawaki. ¿Qué? Pero esta pelea lo veremos muchísimo más adelante. Por ahora solo daremos un salto temporal hacia atrás, cuando Burrito era un puberto. ¡No! Y lo peor es que este corre normal, no como su papá. Y aquí nos presentan a Shikarai, que tiene un diseño no muy original. Es tranquilo e inteligente, pero no tan flojo como su papá. Otro nuevo personaje es Denki, hijo de Ereki, el dueño de la compañía Kaminarimon. O sea, los que crearon el nuevo tren de la hoja. Más tarde, Burrito llega a su choza. Y aquí, lastimosamente, vemos a una Hinata, con una planicie desmotivadora. Donde antes subieron grandes montañas. Y también está su hermana, Himawari. Mientras tanto, Denki es boxeado por su papá para que aprenda a ser hombre. Y cuando sale, una especie de serpiente morada se posesiona sobre él. Formando una corrupción en el chakra. Que solo puede ser visto por un nuevo poder ocular. Pero Burrito recién irá descubriendo este nuevo keken genkai. Denki se volverá hombre, matando a los que lo abusaban sexualmente, físicamente. Pero Burrito lo exorciza con sus palabras. ¡Pero eres como yo! Y todo acaba bien. Bien enterrado en la cara del séptimo. Y ahora, veremos cómo cambió la academia. Que pasó de ser un lugar donde se reventaban la madre para poder graduarse como ninjas. A una escuelita que te enseñe a ser influencer en la vida. Para graduarse como tiktoker. ¡Ojalá se muera ese hijo de puta! Y ahora veremos a otros nuevos personajes. Como la delegada. O sea, la niñita que es presidenta de la clase. Chocho Akimichi. Que bueno, es gorda. Y Tarada Uchiha. La última descendiente del clan. Y la que sí provocará la extinción del clan Uchiha. Porque cuando se case, le reemplazarán el apellido. A menos de que se case con alguien quien no tenga clan. Un ejemplo es Inojin. Ya que lleva el apellido Yamanaka. Sai, su papá, no tiene clan. Otro personaje importantísimo es Josuke de la parte 4. Y Wabe es el tirado de la clase. Y ahora, él quiere convertirse en el alfa del salón. Así que Burrito lo desafía para ver quién es la más. Sperra, aquí. Mientras tanto, los otros profs... No. 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 Eso le pasa por vivir de los dangos. Y ahora se convirtió en Majin Buu. Burrito se está madreando en una pelea que no nos interesa. Y al final, Inojin evangeliza a Iwabe. Al siguiente día, nos presentan a... ¡Qué buen nombre! Como el padre es Rock, entonces que el hijo se llame Metal. ¿Qué sigue? ¿Que el nieto se llame alternativo Lee? ¡Qué gracioso soy! ¡Qué mal chiste! Bueno, este chico es chingón en el Taijutsu. Pero cuando se vuelve el centro de atención, la termina cagando por los nervios. Hoy toca arreglar la cara del séptimo. Y mientras Burrito y Shika se ponen a jugar Pokémon, Metal termina de derrumbar media cara del Hokage. Y esto lo deprimió. Shikarai llega a su casa y se nos muestra una Temari Mil. Por fin, alguien que se mantuvo a pesar de los años. Y Shikamaru le da unos consejos de padre a hijo. Al siguiente día, se le metió el chamuco a Metal. Y este empieza a pelear contra sus amigos. Pero al final, el que lo exorciza es el tronco. Y todos felices hasta que Metal le rompe la Nintendo Switch. ¡Wei! ¡Noooo! Para enseñar el jutsu de invocación, Konohamaru invoca a Gamagor. ¡Un nuevo sapito! Y al sensei se vuelve bastante popular entre las chiquitas. Pero Burrito piensa que es un pedófilo. Entre las niñas que quieren clases privadas, están Namida y Wasabi. Personajes que rellenan la historia. Shino es el tutor de los estudiantes. Y organiza una carrera para ver quién captura la bandera primero. ¿Los panas o las veganas? Y Burrito saca una invocación de la nada. Una serpiente que casi se morfa a Chocho. Al final, la delegada robó la bandera. Al siguiente día nos presentan a Mitsuki. Un niño que está interesado en Burrito. De forma no homo, supuestamente. ¡No! ¿Otra vez? ¿Y ahora todas las que estaban buenas envejecen exageradamente o qué? Shino está preocupado por la clase problemática que tiene. Y en su momento de debilidad, se le posesiona el chamuco. Modo de hiperelección activado! Así que Shikadai, Mitsuki y Burrito le hacen un bautismo celestial. Después el ayuwoki quiere poncharse a la delegada. Y con todo el valor del mundo, le declara su amor. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Y el chamuco también se posesiona sobre él. Hasta que lo exorcizan con una papa. En la noche se van a ver una película. La del ninja. Y Burrito se siente identificado con él por su poder ocular. Y en un sueño, Toneri, el de la película The Last, se manifiesta ante Burrito. Diciéndole que su ojo es la salvación del mundo. Y también le dice que quería ser su papi. Al despertar, Burrito se cree un superhéroe. Creyendo que el ojo que se manifiesta es el Byakugan. No cabe duda que es un estúpido. Así que su papá lo lleva a la casa de la familia Hyuga. Para que su abuelo lo madree. Y comprobar si tiene el Byakugan. Pero Hanabi interrumpe la pelea. Y se lleva a Burrito para tener una noche incestuosa. Y todo termina con un final feliz. No mostrado en el anime. La siguiente noche, Burrito tiene que exorcizar al actor de la película. Al ninja Jammer no sé cuántos. Y lo termina madreando. En la mañana siguiente. Shino asigna un trabajo temporal de cartero. A Burrito, Mitsuki y Shikadai. Para que exploren la aldea de día. Y exorcizcan a cada chamuko que encuentren. Tajori será su tutor. Y serán supervisados por el jefe. Komame el pedazo. Que también dice que tiene conocimiento sobre el ninjutsu. Y por la ciudad, Burrito se topa con el séptimo. Pero este feto siempre tiene una actitud de malcriado con Naruto. ¡Maldito seas Burrito! ¿Cómo no lo vas a querer a tu papá? El señor Komame la poronga es seducido por el lado oscuro. Y esta vez, sí podemos ver al causante de esto. ¡No! Pero cuando exorcizan al señor Komame. El enmascarado se hace pepa. Y Mitsuki es el único que lo encuentra. Pero en vez de capturarlo. Lo deja ir. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un imbécil! Es un poco raro su comportamiento. Ya que también por las noches habla con su culebrita. Que funciona como un teléfono. Comunicándose con alguien fuera de la aldea. Pero a la noche siguiente. Mitsuki le dice la identidad del hombre enmascarado. Resulta que Tanuki era un ex-ambu de la raíz. Este men estaba encargado de Gosutenno. Un arma que podía destruir una aldea completa. Cuando el viejo p*** de Danzo se murió. Tanuki decidió vengar su muerte. Preparando el arma para detonarla en Konoha. Pero crear el sello de Gosutenno le costó la vida. Dejando su voluntad vengativa a su hija. La delegada. Así es. Ella es la impostora. ¿No te diste cuenta, verdad? La verdad fue difícil notarlo. Ya que siempre se comportaba como una bol***. ¿Dónde vas a ir? Es un maldito, pero... ¿Se dieron cuenta que la delegada se parece mucho a Isaribi? Solo fue una coincidencia. Isaribi, creo que ahora eres mi héroe. El arma es una invocación llamada Nue. No se le puede atacar porque si no absorberá más chakra y explotará. Así es como funciona esta invocación. Mitsuki encuentra a la delegada. Y esta vez con intenciones de matarla. Pero cuando todo se pone interesante, justo llega este burro para arruinar la pelea. Le quitas lo divertido a la vida. Y activa un chidori con su ojo. Esto hace que Nue se teletransporte con una técnica a espacio temporal. Y los tres niños se transportan a ese lugar también. Dejando todo en manos de burrito. Ya que ninguno puede entrar ahí. Si alguien tuviera el Kamui, pero ni modo. Mitsuki y la delegada tienen otra batalla muy genial. Bueno, esto se pone interesante. Pero este burro aparece otra vez y evangeliza a todos. Oh cielos, le quitas lo divertido al asunto. Nue aparece y está por reventarlos. Pero también se hace buenito. ¿Qué? Y juntos buscan la salida para volver a la tierra. Pero Nue, antes de irse, dice. Antes de volverme bueno, tengo que enerfearme. Y se queda en esa dimensión. Los chicos vuelven a la tierra. Sai llega para llevar a la delegada a prisión. Por amenazar a toda la aldea. Pero bueno, Naruto es el Hokage. Y él no dejará que una amiguita de su hijo vaya a prisión. En conclusión, este arco acabó como empezó. Con todos felices y ya. Pero, más allá por el espacio. Hay extraterrestres que buscan destruir a la tierra. Y mantener este anime con vida. Hola, gemelas. ¿Qué les pareció el primer arco de Boputo? ¿Estaba bueno o más o menos? Estaba, a mi opinión, para mimir. Mucha gente dice que el problema es que lo comparen con Naruto. Pero eso es inevitable. Si es la secuela de algo, obviamente que lo vas a comparar con su antecesora. Que la historia tenga una evolución interesante. Y ahora, con respecto a Burrito. Si no te cae bien el protagonista. Que es el personaje con mayor tiempo en pantalla. Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿no? La actitud que tiene con su papá es bastante molesta. Pero si tu papá se pierde todo el día. Para que tengas un techo y comida para vivir. Entonces. Reclamar a tu padre de que. Ay, es que no tiene tiempo para mí. Soy mamá. Pero bueno, es un personaje que irá evolucionando con el pasar de los años. Este arco es un poco repetitivo. Con eso de exorcizar a los villanos para que se vuelvan buenos. Parece como si estuviera viendo Sailor Moon. Pero de todas formas, igual recomiendo ver los primeros capítulos introductorios. Sé que es un poco aburrido. Pero lo adelantas 10 segundos cada vez que se ponga tedioso. Qué trucazo, ¿no? Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este resumen. Nos vemos en otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.